Gracias, muchas gracias. Curioso, empiezo con la palabra gracias, cuando en mi lengua, en la hasanía, no existe la palabra gracias. En el árabe clásico, el fushan sí, se dice shukra, pero en la hasanía no existe, no decimos gracias. Nos sentimos en el corazón, cuando alguien nos hace algo generoso, nos llevamos la mano al corazón, es señal de que sentimos esa gratitud. Y es lo que quiero de verdad, darles por darme esa oportunidad de hablar, por disfrutar de la jornada de ayer y de hoy. Por estar en esa mesa y disfrutar de mis compañeros, de Justo, porque realmente todo lo que ha dicho Justo, me ha llegado al alma. Porque, aunque lo ha dicho de otra manera, he sentido que he tenido la misma experiencia. Y creo que no solo porque soy africano, sino cualquier persona que ha vivido el exilio, seguramente cuando escucha estos testimonios, declara también, sentirá lo mismo. Yo quiero hablar de una cosa, un poco, para hablar de la poesía saharaui, es muy difícil entenderla, aunque lógicamente está escrita en castellano y se puede entender, pero quedaría como amputada si no se contextualiza y qué es lo que había ocurrido. Yo siempre recuerdo, y en muchas charlas que he dado, hablo de una cita de la afroamericana Toni Morrison, la Premio Nobel de Literatura, y ella dice una cita que a mí me encanta y cada vez que puedo la recito en algún lugar. Dice textualmente, La literatura tiene una importancia particular en aquellas culturas que han estado reprimidas. Dominadas. Cuando una de esas culturas, de esas lenguas, ha sufrido un periodo de silencio, es necesario llenarlo con nuestra propia imaginación, para aclarar la visión que tenemos de nosotros mismos, para dejar de ser imaginados por otros. Pero puede ocurrir que el que sueña se dé cuenta de que está soñado por otros. Para dejar de ser imaginados por otros. A mí esa frase me gustó mucho, porque desde la llegada de los españoles al Sahara en 1884, se han escrito muchos libros, obras de todos los géneros sobre el Sahara y los saharauis. Pero los saharauis no hemos escrito nada sobre nosotros, ni sobre nuestra relación con los españoles. Y solo ahora, en los últimos años, estamos empezando a intentar reconstruir esa memoria. Yo quiero, estoy escribiendo un libro que se llama El Pozo de las Memorias. La verdad que el título todavía no lo tengo muy claro, pero he leído mucho sobre lo que han escrito los españoles, sobre un suceso del que habló Carmen, que ocurrió en el Sahara el 17 de junio de 1970. Y como decía una de las escritoras, que hoy estaba aquí, que ahora no me acuerdo el nombre, hablaba de lo que fue la transición, tuvo un comienzo, Lourdes Ortiz, perdón, que se me había olvidado el nombre. Claro, también para los saharauis creo que la transición empezó con ese acontecimiento, del que apenas se sabe nada. Pero solo hay la versión de los españoles. Y es un suceso trágico en el que, digamos, rompió la relación más o menos cordial y hasta cierto punto amistosa que hubo en un determinado momento entre los españoles y los saharauis. En ese libro, yo lo que intento hacer, cada capítulo, dedicarlo a un acontecimiento, porque curiosamente me sorprendió ahora que tanto Clara como Justo hablaran de fecha exacta. Clara dijo que había llegado a España el 5 de diciembre de 1976, creo que es lo que se llama. Y justo el 7 de julio de 1977, sin embargo, nosotros los saharauis, desde tiempos inmemoriales, los números no han significado nada para nosotros. Por eso yo no sé la fecha en que nací. Ni mis padres, ni mis abuelos. No teníamos calendario en el registro civil, pero sí el pueblo saharauis había creado su propio calendario, que no eran cifras, números, sino nombres, sucesos, acontecimientos. Cuando yo pregunto a un señor mayor en que año nació, me dice, yo nací el año de los dientes verdes de los dromedarios. Eso me lo dijo a mí mi padre. ¿Y qué significa eso? le dije. Pues me dijo, me han dicho que en aquel año llovió tanto en el desierto, tanto, creció tanta hierba, los animales comieron tanto, se hartaron tanto de comer hierba, que por ejemplo a los dromedarios se les ponían los dientes verdes de tanto comer hierba. Pero si ese año nació, o el año el derrumbe del pozo Najin, que también fue una tragedia, hubo una sequía terrible, y muchas familias fueron a un pozo que está entre la frontera del Sahara y Mauritania. Y claro, la desesperación de la sequía hace que todo el mundo se acerque al pozo y todos querían sacar el agua al mismo tiempo, y el pozo se dio, y mucha gente cayó y murieron siete o ocho personas. Los que nacieron ese año le llaman, yo nací el año del derrumbe del pozo Najin. O el año la lluvia estrellas, o el año las langostas, porque de vez en cuando ocurren esas invasiones langostas que vienen de cualquier parte y arrasan con todo, dejan los pocos árboles que hay en el desierto, los dejan los puros huesos. Entonces, nuestra historia, nuestro calendario está basado en acontecimientos, y por eso a nadie se le olvida cuando le cuentan una historia. Por eso nuestros mayores siempre se acuerdan de esa fecha, pero no una fecha, no un número. Entonces, en este libro yo intento, o estoy más bien intentando rescatar toda esa memoria, y en uno de los capítulos pues intento al menos recrear un poco qué había pasado aquel día 17 de junio de 1970. Aquel día, el gobierno general del Sahara preparó una manifestación y ordenó instalar una jaima en la plaza principal del Ayú. La jaima se montó para que pareciera que los saharauis expresaban su afecto en que un rentable régimen, su adhesión a la madre patria, y para demostrar a las Naciones Unidas que los saharauis querían seguir españoles. Para nosotros es muy importante la jaima. Claro, como decía Enric, sin ella y también sin la lluvia no habríamos podido vivir en el desierto. Es tan así lo de la jaima, que por ejemplo, recientemente, ahora en la zona ocupada del Sahara occidental, ya los marroquíes no dejan que los saharauis instalan, los nómadas, instalan sus jaimas en el desierto. ¿Por qué? Porque los saharauis que vivían ahí protestaron muchas veces, incluso pidiendo los mínimos derechos, y como ya no les dejaban, salieron al desierto a montar un campamento protesto. En el 2010. Como reivindicación de esos derechos, ¿no? Y ese campamento fue arrasado, y a partir de ese momento, algo tan esencial en la vida saharaui se prohibió. Ahora cualquier saharaui en la zona ocupada del Sahara no puede ir al desierto a montar su jaima cuando cae la lluvia. Es algo terrible, ¿no? Pero curiosamente, en ese acontecimiento que ocurrió en 1970, los españoles, sabiendo la importancia y el simbolismo que representaba para el saharaui la jaima, dijo, vamos a montar una en la plaza principal del Ayun. Hay que recordar que en ese momento era una provincia española, la número 53. Vamos a montar una jaima para atraer todos los saharaui, porque en aquel tiempo ya se pedía, ¿no?, que España saliera de ahí. Montaron la jaima en la plaza. Pero aquella jaima, adulterada a su esencia, aquella no era más que una jaima domesticada, patéticamente folclórica e insustancial, aunque representaba el símbolo por antonomasia de los saharaui. Pero el destino había reservado para la ocasión un hecho que iba a quedar marcado como fuego en la piel de la historia y del pueblo saharaui. Un terrible acontecimiento que se inició con una dialéctica de símbolos. Una confrontación extraña, inesperada, jaima contra jaima. Una representaba la manifestación oficial, franquista, con su telón teatral, dispuesta en el centro de la plaza de la Ayun, con su ostentación y servilismo, con sus vítores, tambores, su comparsa de shugh, shugh son una especie de jeques, son los jefes tribales en el saharaui, comerciantes y oficiales, con todo su gobierno general del saharaui armado, plenipotenciario, comprando adhesiones y prebendas en forma cartilla de racionamiento, vale, espejismo, puestos en la administración. Aún así, a esta jaima concurrió poca gente. La otra levantada en un extremo lejano de la ciudad, auténtica, generosa, multitudinaria, aunque no hubiera sido autorizada, estremecida de tanta emoción contenida y a la vez expresada. Los saharaui congregados dentro y alrededor de la jaima estaban resueltos a batallar por sus derechos. Después de tantos años de calma, ¿por qué el gobernador del saharaui, Pérez de Lema Tejero, dio aquella orden? ¿Por qué no quiso que los saharaui se manifestaran? Contra las palabras del gobernador y su decisión, los protagonistas de aquel levantamiento le respondieron con un memorándum en el que decían que nuestra historia, aunque no se vea, aunque no se lea, tiene sus raíces bien plantadas en lo más profundo de la tierra, que sus tejidos están sembrados en un largo camino, que ni sultán ni shaitán han tenido nunca potestad sobre ellos, que son dueños de su destino, que por la paz y la concordia y de común acuerdo habían renunciado a parte de su idiosincrasia, costumbres y tradiciones, y a su manera de ser y a su forma de vida, que habían aceptado ajustarse a la vida española en diversas circunstancias, que habían cedido demasiados derechos y también habían asumido todo tipo de obligaciones en aras de ser tratados como iguales, como españoles. Pero que día tras día, año tras año, se habían dado cuenta con gran pesar de que no era así, que no iba a ser así. Nosotros decían, somos la Jaima auténtica, somos la voz legítima del pueblo saharaui, y no vamos a ir a la vuestra. Aquí no estamos alterando el orden. Desde esta humilde Jaima gritamos, queremos nuestros derechos, igualdad, es lo que pedimos el Sahara para los saharauis. Pero no había oreja dispuesta a escuchar ni menta razonada. Pasaban las horas y la tensión se iba subiendo. ¿Por qué se dio aquella orden? Un silencio de años se desplomó, despejando lo que escondía la espesura de aquella mañana. Las balas atravesaron los cuerpos, quebraron el pacto de no agresión. Todos los buenos propuestos se volvieron disparos, y más cuerpos cayeron en el suelo. Y varios heridos aullaron doloridos. Algunos fueron atropellados por la multitud, que horrorizada, aterrada, se dispersó. Los soldados del Tercio salieron tras la multitud que en desbandada corría a esconderse. a salvar sus vidas. En el suelo quedaron tirados cadáveres y heridos. Los soldados tumbaron la jaima y destrozaron el improvisado campamento. Apenas se sabe de esa historia, y aunque las versiones españolas dan de que murieron dos o tres personas y hubo 21 heridos, los saharauis cuentan que hubo una docena de muertos y no sé cuántas heridos. Y no solo lo que ocurrió aquel día, sino después, la gente que metieron en la cárcel, las repercusiones que hubo después. pero ¿quién preparó? ¿Quién fue el autor intelectual de aquella manifestación? Porque los saharauis en general vivían, hay que entender que el Sahara era como una isla. Apenas llegaban noticias, la gente no estaba muy politizada. pero creo recordar también lo que decía la escritora Lourdes Ortiz, que claro que son los intelectuales los que en general están detrás de muchas revoluciones, que sin esa conciencia política, cultural, sin esa preparación cultural, es muy difícil preparar una manifestación, preparar un momento, convencer, ¿no? Y claro, lo que ocurrió el 17 de junio fue la consecuencia de que un saharaui llamado Sid Ibrahim Basiri, que fue periodista, que estudió en Egipto y en Siria, después de años estuvo trabajando de periodista en Marruecos, lo echaron por defender que el Sahara tenía que ser un país libre, volvió al Sahara y ahí poco a poco empezó a hablar con la gente, a sensibilizarla sobre la cuestión del colonialismo, ¿no? Y era tal su inteligencia modesta que lo hizo a pesar del aparato franquista en el que tenía sus chivados, se enteraba todo, no se enteró de la dimensión del momento que surgió, ¿no? y se manifestó aquel día, ¿no? Y claro, ellos sí, después de la manifestación, buscaron quién era, quién dirigía todo aquello, a ver si puedo al menos poner su foto, porque me parece... está con mi locura, bueno, entonces, entonces, luego cuando puedo sacar la foto de él, ya hablaremos de él, ¿no? Pero todo eso lo explico porque a partir de esa manifestación, a partir de esa manifestación, los saharauis en verdad toman en cuenta de que tienen que luchar, ¿no? Y de que si ellos han salido a manifestarse de manera pacífica, ¿no? Entonces, no les queda remedio que luchar de otra manera, ¿no? Vieron que la manifestación realmente ni siquiera hablaba de derecho a la independencia, mucho menos, sino de una idea de autonomía para luego seguir durante unos 30 años con España para luego el pueblo saharaui esté preparado para construir un país, ¿no? Y cuando vieron que de esa manera se les responde ante una manifestación pacífica, pues ahí el movimiento se radicaliza. ¿no? 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 Finalmente, claro, como muchos líderes están en prisión. Esta es su ficha, ¿no? Estuvo en la cárcel durante un mes o dos, interrogado, torturado, y hoy en día y hoy en día es un desaparecido. Según Diego Aguirre, ¿no? Que en aquel tiempo en Sahara era, digamos, el que estaba relacionado con el tema de la información, los servicios secretos en la Ayun, dice que probablemente fue fusilado en una duna en la Ayun, pero es un caso en que parte de la transición española que no está resuelto, ¿no? Los saharaios muchas veces han pedido al menos decir dónde está enterrado Baseri, Se sabe que fue fusilado, ¿dónde está? Y quieren recuperarlo y esa página es una página oscura como la es del franquismo, ¿no? Y sigue ahí, ¿no? Claro que luego, por eso luego llega el tema de la Fundación Frente Policial y luego España sale ahí, que es un tema largo que no voy a adentrar en ello, pero yo en aquel tiempo tengo 4, 5, 6 años y vivo el drama del éxodo, del exilio, aunque a mí me pilló en Mauritania en aquel tiempo, pero luego la mayoría de los saharauis tienen que escapar con lo que hay, salen de las ciudades porque entran en Marrocos y en Mauritania y en el desierto que es donde ellos creían más o menos que era la salvación, son bombardeados, por la población, por el ejército marroquí y la mayoría escapa, los sobrevivientes a Argelia, ¿no? Entonces, imagínense que alguien que más o menos estaba viviendo una vida nómada o en la ciudad de Kumblayun, de la noche a la mañana aparece en uno de los lugares más terribles, más inhóspitos del mundo, que se llama la Hamada Argelina, ¿no? Que es en la frontera, el sur de Argelia. En el Sahara tenemos desierto, lo pasamos muy mal, pero lo conocemos, la gente sabe cuándo va a llover, pero estar en el desierto de Argelia es la situación más terrible, Y en esa situación se instaló la población saharaui que ha podido sobrevivir y se ha escapado, ¿no? Pero no solo fue terrible el éxodo del exilio, sino fue terrible también la separación de la familia, porque los hombres saharauis volvieron para luchar contra la ocupación, las mujeres se quedaron en el exilio construyendo un estado en el exilio y los niños tuvimos la fortuna gracias a la solidaridad de la generosidad de muchos países, de ir a estudiar a algunos a Argelia, otros a Libia, otros como yo fuimos a Cuba, ¿no? Y la verdad que yo como niño que nunca había salido del desierto ir, separarme de la familia fue terrible, ¿no? En aquella circunstancia en la que yo ni siquiera entendía por qué habíamos salido del Sahara, por qué la guerra, por qué ocurre todo aquello, ¿no? Y con todo el dolor del alma nuestras madres nos enviaron lejos, pero sabían que íbamos a estar mucho mejor que seguir viviendo en la jamada inhóspita donde no hay nada, ¿no? Y para nosotros ir a Cuba, primero el viaje desde Argelia en barco hasta Cuba fue todo bueno, es una experiencia impresionante que yo la estoy escribiendo en un libro de relatos, pero sobre todo llegar a Cuba, ¿no? Una isla, nunca había estado en una isla, lo verde, todo me impactó, ¿no? Y fue como descubrir el paraíso, los cuentos orales que nos contaba nuestra madre en el desierto cuando queríamos que rezábamos y tal, siempre decir si os comportáis, luego estará el paraíso, vais a tener todo, porque en el paraíso todo era verde, los dátiles puedes alcanzarlos con tu mano, ¿no? Todas esas cosas que no tenías siempre te las vendían, ¿no? y cuando llego veo todo aquel verdor, ¿no? Aquel clima maravilloso de una isla me impresionó tremendamente. Sobre la experiencia de Cuba les leeré un párrafo sobre esa experiencia. Todo el monte es una caballera afroverba. Todos los montes lo son en este apacible hogar. También lo es la tierra, el horizonte. Mis ojos se tornan plantas, ríos, saben a frutas mis manos. La brisa es suave, acaricia mi rostro y su río. Mis ojos descubren dónde empieza y termina la palabra verde. Me adentro en el vientre del bosque. Es una inesperada aventura. Todo es nuevo, colosal y luminoso y oscuro es una colonia enredadera empapada de rocío. Guarda su reserva de misterio y desasurro. El agua es diáfana y sabe a helechos, algas y troncos. Saboreo su infinita carta comestible y florezco y me llevo para siempre sus raíces, su espíritu de isla en isla y de ciudad y de ciudad en ciudad. Me esfuerzo y comparto y la curiosidad es un cultivo que abrazo y abrazo y sorrío y me impaciento y me enamoro y pierdo y gano y hambre paso y caigo y me levanto y pasan los años, termino mis estudios y retorno. Uno de los escritores míos favoritos y que son, también han sido exiliados, como Benedetti y Galeano, han hablado del Sahara y los dos han dicho dos cosas que siempre los he tenido en cuenta y son muy reales. Galeano ha dicho, habló una vez como exiliado de la nostalgia al revés, después de volver a Uruguay ha tenido mucha nostalgia de Barcelona en el Estado y otros lugares y Benedetti ha dicho que el exiliado tiene que escarbar a uno mismo hasta encontrar el mapa, el mapa de exilio le ha cambiado la vida. Entonces, cuando yo volví al Sahara después de 13 años de estancia en Cuba, si los primeros años en Cuba tenía mucha nostalgia de la familia, de mis hermanos, al volver después de 13 años sin volver tuve mucha nostalgia de Cuba. Estaba con mi familia ahí y me sentía como un extraño y estaba en una jaima ahí en el desierto y mi mente estaba en Cuba, en el Caribe, mis amigos. Entonces, me empecé a cuestionar muchas cosas, me empezaron a llegar a esa pregunta existencialista de decir ¿yo? ¿cuál es mi identidad? Como decía justo ¿soy cubano? No, no lo soy, soy saharaui, ¿sí? Pero ¿por qué me siento como si no lo fuera? ¿Por qué siento que en mi familia me siento como un extraño? Y fue una lucha terrible, pero una lucha no solo en cuestiones de identidad sino en cuestiones de mentalidad. Yo y toda la generación que fue conmigo a Cuba habíamos aprendido a ser cubanos. Por eso yo digo que a veces cuando se habla de integración no hay que forzar las cosas. Por ejemplo, en Cuba jamás nos obligaron a ser cubanos y mucho menos. Te dejaban ser como lo que eres. Y esa igualdad que la gente pide que no es más que pedir la dignidad y el respeto es la que hace que uno se sienta bien. Yo no tengo pasaporte cubano por ejemplo pero me siento cubano. Me siento como si hubiera nacido ahí. Me emociono con muchas cosas. Sigo lo que pasa en Cuba como si fuera mi verdadero país. Como si fuera el Sahara. Siento por hoy la misma intensidad emocional que siento por el tema del Sahara. Pero ¿qué pasa? Al volver al Sahara choco con la mentalidad de mi familia y de personas que nunca han salido ahí desde el punto de vista religioso los tabúes. Sobre todo porque somos una cultura musulmana que nunca cuestionó los dogmas. ni mis padres nunca cuestionaron nada a sus padres ni mis abuelos han cuestionado a mis abuelos. Es decir, que siempre lo que se ha dicho era lo que hay. Lo que decían los mayores es lo que había. Que muchas cosas eran buenas pero otras ni siquiera se cuestionaban. Entonces cuando nosotros llegamos de Cuba empezamos a cuestionar muchas cosas de la sociedad y eso creó un clima terrorífico. Nos llamaron locos. Estos jóvenes cubanitos nos decían. Los que venían de Argelia y Libia que más o menos era un poco la misma cultura le llamaban los estudiantes de Argelia los estudiantes de Libia. Nosotros los niñatos. con desprezio. Claro, al estar tantos años también en Cuba habíamos perdido nuestra lengua materna. Hablábamos como niños. Mezclábamos las dos lenguas y era terrorífico como personas graduadas que venían con sus diplomas médicos, ingenieros, periodistas. No sabían hablar su propia lengua o hablaban tan pobremente como si fueran niños. y era terrible ver como ellos se reían y les da un dolor porque dicen es mi hijo, ¿cómo no sabe hablar mi lengua? ¿Cómo no sabemos costumbre? Porque habíamos salido, habíamos abandonado el exilio con una edad muy temprano 10 años, 12 años. Pero un poco tiempo recuperamos la lengua materna, hemos sabido un poco aceptar algunas cosas de la cultura saharaui, reaprender nuestra cultura. entonces yo muchas preguntas que me dice son las que nosotros esas preguntas que me invadieron como la angustia del que hablaba justo a mí también me dio en el sentido de no saber quién soy ni cuál es mi identidad. La respuesta la encontré cuando viajé al desierto donde siempre han vivido un spa en el saharau occidental y ahí vi cómo era la vida nómada que era una vida en armonía con la naturaleza. Volví a mis orígenes y ahí sí entendí la esencia de los saharaui y desde ahí comprendí que soy saharaui aquí y soy saharaui allá. Tengo un pie aquí en España y otro allá. Pero cuando estoy ahí soy saharaui ahí y cuando estoy aquí soy saharaui en Madrid porque si sigo con esa pelea me puedo desgarrar. He sabido cuajar esa cultura diferentes culturas que forman mi identidad y esa realmente es la poesía de la generación de la amistad porque la poesía de la generación de la amistad en castellano habla de todo esto pero básicamente para dar respuestas a nuestra angustia a nuestro problema de identidad y eso es lo que está en nuestros libros está en este libro Mubushir que se publicó en el 2002 o 2003 en Canarias y está en el libro que yo escribí y está en todos estos libros que se han ido publicando la yun gritando lo que se siente ahí se compagina nuestra voz que es realmente la voz del pueblo de Saharaui en la colectividad porque nosotros no podemos escribir al margen de lo que pasa y que te afecta como Saharaui como auxiliado como persona sin patria como apatria de lo que decía nosotros también somos apatrias España no nos reconoce como país sin embargo en África en Cuba en otro país nos reconocen como país y los que nos reconocen como país nos dignifican el Estado español no nos reconoce como país y eso nos molesta mucho pero también al mismo nivel hay una solidaridad a nivel de pueblos de municipios de autonomía hacia el Sahara impresionante y hay experiencias como los niños que vienen en verano impresionantes entonces nuestra poesía aborda ese nivel general del conflicto pero también cada uno de nosotros de los pueblos poetas que escriben en castellano escribe sobre lo que le interesa lo que le preocupa tiene su propia voz cosa que no pasa por ejemplo con la poesía saharaui en Hassanía o en nárabe que es una poesía muy colectiva y habla más del conflicto el tiempo va siempre va dejando callos en las manos de la historia los años se precipitan como perlas de un rosario sobre la ya longa memoria del exilio la providencia talla nuestros pasos de mañana en un camino sin brazos sin flores los bordes y sin ti en el horizonte el tiempo el tiempo va siempre va arrastrando las cicatrices del universo hacia un norte apoteósico los días sobrevolan su ruido como aves de rapiña el techo de este hogar sin raíz donde anida el sueño de nuestros hijos estamos en un techo sin raíz que es el exilio y ojalá que algún día podamos volver a nuestra tierra porque nadie quiere estar exiliado en vivir fuera sepate